¿Os acordáis de Farmil? Seguro que muchos no, lo reprimimos como si fuese nuestro Vietnam. Farmil es un juego de Facebook que se basaba en cuidar una granja. Plantabas cultivos, árboles, buscabas a cobrar animales y mejorabas tu granja y ganabas dinero para más cultivos y más animales. De vez en cuando podías molestar a tus amigos para pedirles que te ayudasen en tu granja, ya que debías esperar a que los cultivos crezcan. Y hay cosas que salen mejor si te ayudan, ya sea unos objetos especiales que solamente consigues con el día de la gente o haciendo que lo rieguen y todo sea más rápido. Pues más o menos lo mismo es Farmtogether, aunque creo que decir esto sería cruel para Farmtogether ya que los de Mixton se han esforzado. Farmtogether es un juego multijugador por los mismos que hicieron el genial T-Brand y tienen parte de su estilo en lo que es la dirección artística. Sí, me es un tanto envalentonado decir eso, pero es que se nota que el arte es más o menos parecido en las formas en las que se ven los barrones y los contrastes de colores. Mecánicamente, Farmtogether es idéntico a esos juegos de Facebook que te piden que invites amigos, pero al menos aquí sabes que no vas a mostrar a gente que no tenga el juego ya, que cuesta 20 pavos. Es más, no puedes enviar invitaciones porque el sistema no va así, lo cual elimina el factor de la intrusividad que se le achaca a esos juegos y los deja solo con las cosas divertidas. Si consideras divertido, plantar zanahorias, esperar 10 minutos a que puedas disfrutarlo y luego invertir el dinero en plantar más zanahorias. ¡Me estoy divirtiendo! Aquí el progreso es el mismo, planta cosas, espera que crezca, recoge dinero y experiencia, no hay más misterio. Si riegas los cultivos, tardarán algo menos en crecer y si no alimentan a los animales, pues no crece. Cuando reclutemos cosas, conseguiremos experiencia más del personaje y la granja. Si suben un personaje, tenemos propiedad desbloquear aspectos tanto para ti como para tu mascota, gestos y algunas cosillas más. Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora. Dios mío, soy tonto. Si se mejora el nivel de la granja, podremos ir consiguiendo muchas más cosas, como cultivos más rentables, nuevos árboles, males, peces y hasta puestos de venta y casas que dan que tengas muchas más cosas que hacer. Es el típico juego de Facebook, sí, con gestión de tiempo, pero tiene unos añadidos que lo hacen un poco más bonito y al menos así merece bastante la pena. La función en el multijugador está muy bien pensada. Sus granjas pueden estar abiertas a amigos o desconocidos y podremos decidir qué permisos darles para plantar y reconectar. Cuando otros hagan cosas en nuestra granja, lo harán usando nuestro dinero y nuestros recursos. Mientras que si vamos a las granjas y otros usaremos sus recursos. ¿Para qué nos sirve hacer cosas y el trabajo de las granjas de los demás? Pues mayormente para subir muy rápido el nivel de personaje si vamos a casa de un capitalista que tenga el latifundo de la hostia, pero también recibiremos un boost que durante un tiempo nos hará ganar el doble de experiencia en granjas que sean de nuestra propiedad. Todo ello hace una comunidad que si bien es pequeñica no es nada tóxica y todos se mueven para ayudarse los unos a otros, a pesar de ser un par de 20 pavos que cuesta ni más ni menos que 20 pavos. Artísticamente es hermoso y no es quizá el estilo más complejo que nos vayamos a encontrar, pero sí que nos da un aire a la vida tranquila con un estilo visual propio de los juegos casuales de alta creal que tuvo la Wii, que los tuvo, pero es mucho más completo, si bien los colores los he tenido que arreglar con el One Vision Enhancer que ha sacado otro oso. Aún así las escenas son bonitas, perfectas para hacer una postal y las partes nocturnas me dan una paz interior que me gustaría tener mucho más a menudo. La música más bien es repetitiva, una sintonía que misteriosamente me recuerda a Let It Be. Se nota que se repite, pero no molesta, aunque poder poner tus propias creaciones o una mayor variedad os ayudaría mucho, ya que se trata de un juego con un alto factor personal. Yo me lo he pasado muy bien, tengo especial diriado con estos juegos de gestión de tiempo que te hacen volver, el factor multijugador está lo bastante bien llevado como para que sea útil trabajar para los demás y dejar que los demás trabajen bastante en tu granja. Voy a estar volviendo de vez en cuando, tengo ya juegos tipo idl, clickers y de tiempo a porrón, pero sin duda este formato me gusta. Vale, sí, es como Farmeel en 3D, pero esta vez quizá es más bonito y parece algo más completo. Quizá para muchos no vale 20 pavos, pero para mí sí, os lo recomiendo. Pues la verdad que depende mucho de qué queráis en un juego que os pide estar atentos si vais a montaros una granja de nuevo alborica. 20 euros es bastante dinero, habiendo ya maravillacas como es Star Duval y por 14 euros. Pero si realmente os gusta este tipo de juegos y el factor de que todo crezca a tiempo real os importa, pues los vale y de sobra, los servidores son caros. Si lo vais de oferta en plan 8 o 10 euros, pilladlo cagando leches y haceros vuestra propia granja y cuando me veáis, pues me avisáis y os avonto vuestro bol... como una bolche, y que... yo qué sé. Ahora echad del tiempo. Eh, gente de Bigstone, ahora que me veáis, que espero que me veáis, por favor, añadid a los pangolines la granja. Es un animal hermosísimo que no es de granja, pero es que hay que ir para pescar tiburres martillo. No me vengáis. Pues eso, echadle un ojo que igual os puede interesar y jugamos Tungo. Venga, tal we. Venga, tal we.